Bueno, les voy a tratar de mostrar cómo se diferencian los somites y para antes de empezar les quiero mostrar que acá está el embrio, el embrio, les muestro que acá hay una cortadura que muestra el cross-sectional view y en azul pintado está el neural tube y en amarillo el somite. También puse una figura acá que nos va a ayudar a mostrar los pasos que vamos a dar, acá para mostrarles está el neural tube, esta parte es el neural tube y esta parte donde están unas células sueltas va a ser una parte del somite, que ya vamos a hablar de eso. Entonces acá tengo el somite y acá está el neural tube. El somite lo dividí en cuatro partes, está el dorsal, ventral, medial, lateral y dentro de eso tenemos cuatro cuadrados en cuatro triángulos, DM que es dorsal medial, ventral medial, ventral lateral, dorsal lateral. Entonces voy a empezar con ventral medial, ventral medial, lo que hay que saber es qué es, cuál cuáles son los TF, los Transition Factors que van a ir a ese lado y a diferenciar las células para que se conviertan en otra cosa y en otra cosa. Entonces vayamos a la figura de acá. Estas células sueltas son del ventromedio. SHH y Noggin van a ser los Transition Factors que van a afectar esa diferenciación. ¿Sí? Entonces tenemos SHH y Noggin, que va a hacer que VM se diferencie a Sclerotum, ¿sí? Sclerotum suena como esqueleto y Sclerotum lo que va a hacer es va a expresar Pax 1, Pax 1 y este Pax 1 va a convertir las células, o no convertir, va a formar en vertebral, vertebral formation, ¿sí? Ese es el más fácil de todos. Después está el dorsolateral region, yo me voy a ir acá. Acá vamos a hacer este, ¿sí? Ahora vamos a hacer dorsolateral. Dorsolateral region Para esa expresación que va a ser de esta parte la parte, voy a pintar otro color la parte medio en beige donde dice Pax 3 eso va a ser de DL, ¿sí? Entonces DL lo que se necesita como se vio ahí en esa imagen es Pax 3 entonces Pax 3 se va a utilizar y también se va a utilizar WNT WNT lo que va a hacer en Pax 3 es va a regular WNT va a regular Pax 3, ¿sí? Entonces bajo la regulación de Pax 3 perdón, bajo la regulación de WNT Pax 3 va a marcar esa área como Dermyotone, ¿sí? O sea, eso no me va a decir va a marcar y anteriormente Pax 3 se utiliza en la en la como cuando se establece la región o los borders de Neurocrest entonces de una manera similar va a ser una va a ser establecer un área o una región entonces esta región de Dermyotone va a ser el DL como dijimos, ¿sí? y ahí termina más o menos con DL pero este WNT que se ve que van venir de que que como es que que va a regular Pax 3 también va a tener un efecto en este sector voy a marcar el sector en este sector y este sector ¿cuál es? bueno se ve un poquito para arriba y un poquito para la derecha entonces ¿cuál sería ese? Torso medio bueno entonces ahora vamos a marcar acá el Torso medio Torso medio Torso medio utiliza este mismo WNT que vino del Neural Tube entonces vamos a poner acá WNT otra vez WNT va a ir a ese esa región Torso medio y va a inducir la la inducir la expresión de MYF5 una vez que esta expresión eh aumenta se va a eh formar las eh los los músculos los Premaxial Muscle Percursors el otro nombre que tiene es MIOSOM para eso ¿si? entonces WNT lo que hace acá va a ser regular PAX3 en Dorsolateral pero en Dorsolmedio WNT va a aumentar la expresión de MYF5 para que se pueda producir Premaxial Muscle Percursor que en otras palabras es MIOSOM como vimos acá arriba ¿si? MYF5 perfecto bueno entonces lo que lo que sigue es eh ahora va a haber una algo muy parecido pero con el BL BL es Ventrolateral que va a estar acá Ventrolateral espera antes que pongamos vamos a marcar que ya hicimos el Dorsolmedio entonces nos falta el Ventrolateral entonces vamos a ver como muestra la imagen el Ventrolateral el Ventrolateral vemos que esa parte sería más o menos esta ¿si? ups vamos otra vez esta la parte naranjada ¿si? esta parte voy a poner ahí una ahí esta parte naranjada ahora vemos que dos hay dos a ver si solo dos hay dos Transition Factors que muestran que van a hacer un un efecto BMP4 y WNT pero también esta FGF FGF ok entonces vamos a poner Ventrol Lateral y en esta región vamos a poner esos esos efectos que esos Transition Factors que vimos BMP4 con WNT que vimos y FGF si vemos en la imagen otra vez BMP4 aunque no creo que sea necesario saber esto pero BMP4 viene del lateral plate mesoderm lateral es el otro misoderm osea este estamos hablando del paraxio que se convirtió en SOMITE lateral está al lado y WNT viene del esto es epidermis ¿si? pero no creo que haga falta saber eso porque es muy detallado pero bueno entonces lo que va a pasar acá es que va a ser que este como antes osea va a decir que estos Transition Factors van a ir a este a esta región y van a querer expresar el MYOD que es el el famoso como que le llaman el Muscle Specific Gene ¿si? entonces lo que va a formar el MYOD son dos muscle precursors dos muscle precursors y esto creo que es importante saber todos muscle precursors y voy a anotarlo acá uno va a ser el pre maxx premaxx voy a poner premaxx ya que puse muscle border y el otro va a ser abaxx si premaxx y abaxx premaxx se queda ahí entonces stays y donde se queda en BL stays stays ad v l lo no no me equivoqué, MYOD, si se expresa, pero no se expresa en VL, se expresa en DL, si, perdón, DL, y no se queda, si, se queda en DL, stays at DL, pero, este MYOD, dijimos que van a haber dos muscle precursors, a primaxial y a bacchial, y la bacchial va a migrar, migrate, to ventral lateral, si, entonces al final van a ver dos cosas, van a ver dos cosas en dorsolateral, van a ver muscles y van a ver dermiotum, si, y eso se entiende porque el músculo va a estar debajo del, de la piel, si, entonces stays at DL, si, importante saber eso, que el MYOD, eh, es, esto BMP4, todo esto, eh, aunque, aunque acá arriba si se ve más o menos que esta, es la parte, sigue siendo un poquito dorsolateral, pero, va a inducir que se vayan para allá, ahí, y eso es el ventral lateral area, está bien, espero que no se confundan con eso, eh, pero eso es todo, y Neurotroping NT3, también, eh, ayuda a formar el dermis, en el DL area, ok, bueno, espero que haya ayudado en algo.